¡FUSBOL! Arranca el juego Aquí es Ricardo Sábrisa Primer lateral que tendrá El cuadro limonense Va a cobrar Precisamente Shane Brown Buscando la acción de D Adquire, aguanta la parada entre dos Vuelve el servicio por derecha El ataque de Brown Vuelve el servicio metido por un costado Ataque de Limón El centro de Enelso Un pasado a la vez Pinoce, cruzar el área, cubre Cristian Bolaños Don Claudio Fabiancicio, buenas noches ¿Qué tal Cristian? Buenas noches Un saludo cordial para vos, para vos Rónica también Muy contento de estar aquí Un saludo para todos los teletestes De Teletica Deportes, acá en la octava fecha Un equipo zaprecita de local Enfrentando a un Limón colero Con muchos cambios y también con una propuesta Al principio atrevida Por lo que estamos viendo en el parado táctico Vemos un Limón Cuando con tres hombres se junta Así que se junta Así que nos esperan Quizás un partido bastante efectivo Ojalá Y sea así Lo que nos tiene acostumbrado este Este Limón Que en este torneo Pues no ha tenido un buen arranque de campeonato Nos ha acompañado en muchas transmisiones Hoy también Invitado en los comentarios Mónica Malabasi, buenas noches Buenas noches Cristian Buenas noches Claudio A todos ustedes en casa Un gusto estar aquí En un partido donde se enfrenta El líder del campeonato Ante el colero Los dos partidos surgidos De la victoria Después de haber perdido Su último encuentro Y sí Un equipo de Limón Con una propuesta ofensiva Línea 4 Y solamente un contención Vamos a ver Cómo se paran Sus hombres en la cancha Y un Zapriza Que obviamente en casa Buscar a ganar Es parte de los cambios Que parece desear El equipo de Limón Después de la salida Horacio Esquivel Pasaron 4-3-3 Y no 13 En zona baja Cuando viene el tiro libre Por el cuadro Limónense Y con Petrokin Que regresa En las ausencias de Petrokin De Alvin Bennett Este que tiene la pelota Lleva sumando los hombres Que han estado afuera El cuadro de Limón A ver Nelson Anticipa Ricardo Blanco Tapa a Shane Brown Jugándola Diego Díaz Abre por un costado El ataque de Limón De nuevo la acción ofensiva La falta de Luis Stuart Pérez Venía desde atrás Derribando La botana De Shane Brown Tiro libre Para el cuadro Del Atlántico Sí También observaba Cristian Que Blanco Está jugando Como lateral izquierdo El día de hoy ¿Verdad? Hoy la línea de 4 Está parada Con Cruzarinas Heiner Mora Heikel Medina Y Blanco Como lateral izquierdo En el tiro libre De Diego Díaz El rechazo De Michael Barrante Luis Stuart Jugándola para Heiner Moran Apoyándose De nuevo Michael Barrante Con el pase largo De zurdo Entendido por un costado Tapa Gravy Méndez Recupera Gravy Juega para Soto Antiene Michael Gira y saca la marca De Bolaños Corta al centro La deja Alexander Espinosa Pierna derecha Corusa Al servicio El eco De Ader Nelson En la intención De este veterano Número Díaz Del cuadro Limonense Tiene una buena intención Uno de los volantes Creativos del equipo ¿Verdad? Tiene Diego Díaz Al igual que Alex Espinosa Como volante creativo Detrás del centro Delantero Que es Humberto En la salida de Zapriza Y un jugador De tan buen rendimiento En las últimas épocas Como Daniel Colindres Sí, claro Una opción Salió bastante sensible En todo lo futbolístico Y en lo que siempre reinaba El Colindres ¿Verdad? Mucha Mucha personalidad Ahora el cual es lo vencita Que veía el capitán De Golovio ¿Verdad? Contrario a lo que Tenían algunos Que podía ser Michael Parrante Aquí está Cristian Bolaños De este por derecha Levanta el centro Para el ataque de Zapriza El cabezazo Por fuera El run de Chirino Levantándose grave En la primera llegada La primera aproximación De Zapriza Bueno, avisa a Zapriza Centro peligroso De Golovio El Chirino creo que No se eleva bien ¿Verdad? Para conectar El Chirino que es El primera punta Que está jugando ahí En la posición Como primer centro delantero Ya la atención Tantos cambios Que ni así Pacio Maia Ojo tiene una posibilidad De estelar En el Zapriza El futbolista Brasileño Que llegó esta temporada Y en la banca Zapriza Tiene jugadores Que lo hacen bien En la posición de nueve Como Julien Cordero Como Orlando Sinclair Que también podrían Entrar en esa posición Ahora que Que no está Colindres Pues Una de las dudas Es si Joan Venegas Volverá a jugar Por el costado Aquí viene El arquero Aaron Cruz En la salida Para el Deportivo Zapriza Ya que el medinero Juan Gabriel Guzmán Arras de piso Con Luis Estuart Y no Juan Gabriel Usman buscando la salida Para Ricardo Blanco Territorio de Limón La marca Leder Nelson Contacto centrando Una vez más Para Juan Gabriel Ya tiene Jakey Medina Vaca Juan Gabriel Gusto Colobio Servicio frontal Para Bolaños Cristian Que tiene la pelota Sigue Bolaños El desvío De Soto Y viene la salida De Limón Ense Díaz Abre por un costado Otra vez Michael Soto Enfrentando a Keiner Mora Falta A nivel individual Ya ha ofrecido Cosas interesantes Desde los minutos Que ha jugado Y ahora como estelar En el equipo de Limón Si me traemos la reiteración Soto que está muy trabajador ¿Verdad? Porque es un extremo Pero a la hora de contener Se mete Digamos En la zona de volantes Y ayuda mucho Y ayuda mucho Al equipo limonense Michael Soto Empezó su carrera Futbolística En la juvenil De Cartaginés Lo conozco muy bien Y Oriundo También de Limón Ahora hace ya un par de temporada Que está en la primera De primer equipo de Limónense Se ve en el tiro libre Díaz Levanta al centro Y la próstata Pasa de largo Sin contacto alguna Del área Ahí el intento De Diego Díaz Y en este tipo de jugadas Uno pensaría Que Limón buscará A Humberto Guard Un jugador Muy alto Espegado Pero ahí la bola Ni siquiera pasó cerca De él Tenemos otra vez El refrie ¿Verdad? 4-1 4-1 De Limón Porque los extremos Se mete de zona de volante En esa prisa Con el pase largo Volante Entre atropellos Dentro ofensivo Aparece el arquero Brian Cordero En la zona de Bataen Se dicen buenas cosas De este Arquero Brian Cordero Tan buenas cosas Que Algunos que lo conocen Manifiestan Que con regularidad Puede ser Un hombre hasta De selección nacional Y llega a demostrar Lo que Por lo menos En inferiores Le han visto Ahora antes De pasar al área En la latina Luis Estúar En fuera de juego En posición prohibida Luis Estúar Pérez Compañeros Desde su regreso A la primera división En el invierno 2010 Zapriza Zapriza y Limón Se han prestado 34 veces 18 victorias Para Zapriza 8 empates Y 8 victorias Para el conjunto Limón Los números Estos dos Históricos El de la Sos El de la Sos Gara de fuera El juego de Estúar Partido de mitad De cancha Todavía Con pocas incidencias En 8 minutos Ya de juego Partido un poco Trabado Todavía no está fluido Ninguno de los dos equipos El de la Sos Ricardo Blanco Lo echó otra Con Eder Nelson La juega Michael Barnes En la salida Del Zapriza Michael Cruz Agarral de piso Baja Polaños Acompañándose De Heiner Entregue Para Justin Salinas Con Golovio Levanta El esférico Llegó fuerte Dejo de la De la banda El hoy capitán Del cuadro moral Remy Méndez El rechazo De Heiner Vuelve Michael Barrantes La presión De Juan Ahí está atento El arquero Arancruz Vemos a Golovio Jugar en una posición De volante Que lo suelto De delante De Guzmán Y de Michael Barrantes Ya en una posición Más Detrás del punta Para ver si Se juega entre líneas Y puede colocar Una pelota De Golovio Acá lo vemos Ahora que tiene el balón Aquí está Juan Gabriel Justo a Golovio El campeón Para Guzmán Abre por un costado Viene Ricardo Blanco Metiéndose el ataque Luis Stewart Ahora se arranca Habilitado La tira Luis Stewart Frente a un costado Del área Intenta el dribbling Se le iba largo El esférico El intento La aproximación De enganche Deportes Y el cobro De Brian Cordero El balón Heiner Mora Metiendo La pierna Prácticamente pegándole Con la espinilla Lateral Para el equipo De nuevo al Atlántico La conducción De limón Ha quedado Ricardo Allen Lo vemos Como futbolista Tantos años Se retira Y queda Miguel Banquillo Como asistente Y hoy tomando Ya la La titularidad Después de la salida De Horacio Esquivel Del equipo Limonense Viene Guzmán La rota Para Keiner Borrell Ahora viene J.K. Medina La rota de piso Otra vez para Juan Gabriel Guzmán Punto de globo El capitán Pensó Pris A la media cancha A la media cancha Michael Barrantes En el lujo Como el de corazón Davidas arranca Busca el centro De ello en el camino Ahí está el arquero Brian Cordero Inmediato buscando Humberto Gward Con cual El balón Media falta Ahora les lo dice Y ahora viene Ricardo Blanco Lo devuelve mal Espinosa Salida con él Joven Richard Parkins Aquí este Jugador del equipo De Dylan Mata Del equipo De la escuela Mario Fernández Quería ver Si se veía mejor En el 15 Pero no lo están dando Si hay falta Suelta el brazo En el rostro De Humberto Gward Tiro libre Para Limon Si parece ser Una alternativa Jugar siempre directo Con Gward Que aguanta Como pivote Y después llegar Como con los vuelantes De segunda línea El equipo de Limonense Lo que está buscando Ahora Atención Se cobró Al tiro libre También porque La señal está muy mala Madre Bueno Madre ¿Qué queda? La verdad Aquí madre Bueno ahí se da el rosa Es una calle La primera tarjeta amarilla Del encuentro Y parece que también Se dio cuenta El central Por la asistencia De su árbitro Justamente su árbitro De asistencia Bueno era molestado Hoy partido Se lo comunicó Ahí por la vía De Peter King Se va a cobrar El córner Diego Díaz El encargado Y la ausencia De Torres en otra Un equipo que no es fluido Está empastado O sea Prisa todavía En la mitad de la cancha No encuentra El circuito futbolístico Sí Michael Barrante Es el jugador que ha intentado Asumir un poco Ir por el balón Ha abierto al costado Pero no termina De meterse en el partido Y no se ve el juego Fluido a esa prisa El córner El cabezazo El cabezazo Queda frente a Recoge Dermelson Insiste Limón La da para Diego Díaz El centro Luis Escobar Pérez La rechaza Y la tiene Randy Chirino Ante Fracción de Michael Soto Obvio homenaje En todos los estadios A don Javier Rojas González Que partió Que nos dejó esta mañana Sus 80 años Un histórico Del periodismo deportivo De la radio De la televisión En un día de fútbol En un día de campeonato Javier Rojas González Cuántas historias Detrás de tantos años De tantos mundiales Cuánto dejó al fútbol De canciones Como la que tiene Herediano Sí, lindo Herediano Una de las canciones Y también Quiero unirme a tus palabras De un señor Un caballero Que compartí Tres años de trabajo Con él En TV Mass Y me dejó muchas enseñanzas Keiner Ahora jugada Para Juan Gabriel Gustavo Ya la tiene Ricardo Al lado blanco Michael Barrantes Arras de piso Aquí con Gusto Colobio Llega a topar Día Roba el balón Y le queda A Reggie Perkins En el cuadro diferente Tiene de abrir para Guar Busca Todo el servicio Intentó filtrar Le falta potencia Que buen jugador Lesionado allá De Limón Y por eso detienen El partido El golpe es En su rodilla Me parece que es Shane Brown Que está tendido En el césped Que eso que A tres cuadras Del estadio de esta prisa Se está pelando A Javier Rojas Ahí estuvimos Con Claudio Aquí tenemos la acción Es un choque feo Con Colobio La rodilla ahí Quedó trabada Hay que ver cómo Se recupera Es Díaz El Diego Díaz El Diego Díaz Es peligroso Porque va con las dos piernas Involuntariamente Pero sí lo choca Y es complicado Eso para la rodilla Porque se le movió Un poquito El press Hubo el odio Que reiteramos No se encuentra Todavía está jugando Como un enganche Mucho de espalda Al arco rival Y todavía no conecta Le está ajustando Un poco el partido El equipo de Safiza En la parte de la elaboración Y por su parte El equipo de Limón Que en media cancha Tiene al joven Reggie Park Es un jugador Nacido en el año 2001 Todavía no siquiera Cumplido los 18 años Y llama la atención Que lo dejan Como único volante Recuperador En una propuesta Bastante valiente Del técnico de Limón Y donde también Ha faltado Johnny Gordon De las ausencias Dentro de un arranque De campeonato Tan difícil para Limón Donde se han ido Lesionando futbolistas Recuperando Pero poco a poco Ahora la ausencia De Gordon Cuando Bolaños Arranca Está habilitado Chirino en el área En el Cristian Guarda atrás Para Justin Salinas Apacar Sigue Salinas Bolaños Cristian En corto Para Justin Salinas Enfrenta la marca Logra el centro La tiene ya El cuadro Morado Colomio Hacia atrás Se equivoca En el servicio Llega el rescate Juan Gabriel Busto Colomio Para Rami Chirino Falta Infracción Frente Al área No derriban Se viene Y no libre Para Zapriza Bueno Una falta tan clara Como innecesaria Verdad Ahí el defensor Tiene que temporizar Un poco No ir tan directo Al bulto Falta Víctima De la falta De la chirino Una jugada peligrosa Para Zapriza Hay que destacar Que es un jugador Inteligente Acá vemos la reiteración Cuando controla Prácticamente lo lleva Puesto No es necesario Hay que esperar Temporizar un poco Y no ir a un anticipo Que está el jugador Por delante Claramente De la infraestructura Y favor De Zapriza La falta De Jacob Peter King Ahí la oportunidad La brota Quinta Para el cuadro Morado En 15 minutos De este Primer tiempo En el San Luis Y la va a buscar Hoy capitán Hoy titular Juan Gabriel Bustodobio Barrera Contado El punto de penal Lodo Limón Que es el tozoto Metido Seguera bien Lodo Limón Colocando De lado De la barrera Limonense El higro Para Limón Se ve en el tiro libre Tiene Bustos Tiro Gol Ludo En la barrera Al local corner Piro de esquina Bueno La buscó bien Golovio Le metió bien El chanfle Borde interno No pasó por encima La barrera Y bueno La pinta se va Al tiro de esquina Un jugador Que está haciendo Movimientos inteligentes Es Christian Bolaños A la espalda De los centrales Que defiende Un poco adelantado El equipo limonense Y Bolaños Ha metido Dos o tres diagonales Interesantes Con pelotas profundas Que prueben lo mejor En ataque De Zapriza Bueno Se cayó ahí En la esquina Bustos Golovio El trozo Con una de las De las vallas Va a cobrar el corner Y viene Tiro de esquina Para Zapriza Tiene el centro Al área Al rechazo De Alvin Bennett La recoge Christian Bolaños Logra dominar Aparece Michael Soto Apaca Y un Frena Soto Se apoya Con Espinosa La marca El Ricardo Blanco Retiendo a falta Tiro libre Tiro libre Para el cuadro visitante Ahí lo tiene El veterano De mil batallas Alexander Espinosa Y otra vez Michael Soto Para el contraataque Siempre presto El número 7 Que es de los más Incisivos Lo más activos En el equipo limonense En el equipo limonense Por el tiro libre Para Gray Mendes Logra el centro Al rechazo Hay Jake Medina Enviando el balón Por un costado Lo bonito De 18 minutos Es Que la teoría El papel Nos dice El último lugar Un limonense Que le ha costado Tanto Y viene aquí A jugar A proponer A intentar Hacer algo bueno Es lo rescatable Por ahora Lo del partido Aquí está Mendes Tapa Joaquín Salinas Y Michael Soto Que en varias ocasiones Ha encontrado A Diego Díaz Y han logrado Hacer buenas combinaciones Han sostenido el balón Y es importante Para el equipo de limon Pues tener el balón En la media cancha Esa prisa Y no solo Buscar el contragolpe Diego Díaz Ya regresando Como le costó La salida del limon El paso por la liga Por el mismo santo Parecía Ese jugador que se va a perder Y se está rescatando Por un poco De alguien que Ya había demostrado Su talento En el mismo tiempo Jugando la Jaichel Viene Medina Arras de piso Para un soncolomio Malo Tenemos información De lo que pasa En esta fecha El primer tiempo Finaliza En el Carlos Urante San Carlos Se está ganando A la liga deportiva La Jualense 1 por 0 Con gol de Álvaro Saborío Llegó Llegó Tiene Luis Stewart Cerca de la media cancha Juan Gabriel Guzmán Arras de piso Jaichel Medina Arake Y Nermore Con el movimiento táctico Ahora Guzmán Baja línea de Zagueros A tocar Y bueno Y larga los laterales Justin Salinas por derecha Y Blanco por izquierda Prácticamente como extremos Un zapriza que quiere abrir Un poco más la cancha Expandir Y ver si por ese lado Puede ofender mejor Y penetrar una defensa limonense Que se mueve muy bien En bloque Aquí viene Jekyll Le adviene Heiner Mora La salida La salida del zapriza Luz a largo Tapa Esquilazo de cabeza Aperto Huard Sacañeque Busca el área Heiner Mora Salvando Era el último hombre Y venía por un costado Desde atrás Michael Soto Si pasaba Huard Era la complicación Para el cuadro Morales Sí Heiner Mora Que fue el del error Que cambió de frente De manera drástica Y después pudo subsanar Su propio error Haciendo un buen cierre Cuando Huard Había hecho muy bien Ya casi casi Estaba de cara Al portero rival Ahora el ataque Del zapriza Ricardo Blanco Prende de Hermeson La pared Corice Stewart Sigue Blanco En frente J. Brown Va hacia atrás Levanta el centro Bolaño Lujero Muy el corero Cabezazo Al centro Del arco Sin mucha potencia Cristian Bolaño Sí Le faltó fuerza Y dirección El cabezazo La jugada de Blanco Fue muy buena La subida por izquierda Muy buena Pero poco a poco Zapriza va sumando Hombres en el área Ahí tenía cuatro hombres En el área En ese centro De Cristian Bolaño Cuando recordamos La acción de Humberto Huard ¿Por qué pasa tan fácil Ante la marca de Jakey Medina? Lo que significa Una amarilla Tan temprano En un partido Está acondicionado Medina Muy bien por Mora Que enseguida cerró Y abortó Esa posibilidad de Huard Que había hecho ya Una jugada interesante Y da la sensación Que no le tiene confianza Su velocidad a Huard Porque tenía Para buscar Irse en diagonal Pero trata de hacer Recorte Para buscar compañía Y ahí es donde De Giner Mora Logra recuperar al baño Normalmente alguien De tanta estructura No tiene una Punta de velocidad Por la frecuencia de pierna Los temas muy largas Y la frecuencia Es más lenta Entonces seguramente En pocos metros No tiene tanta velocidad En el rechazo En el rechazo de Brian Cordero Luis Estubar hacia atrás Juan Gabriel Guzmán Jugando para Zapriza Por ahora sin goles Cero a cero En el Ricardo Zapriza Ricardo Blanco Frente a Edder Nelson Jugando al atrás De nuevo para Guzmán Está bien lo que hace Zapriza Está bien lo que hace Zapriza ¿Verdad? Enterrar un poco los hombres Abrir Ampliar la cancha Lo más incisivo Lo de Blanco por izquierda Aunque el perfil No le favorece demasiado Para buscar línea de fondo Sí Enganchar para su pierna derecha Y así provocar alguna situación De desequilibrio Se viene a cobrar El tiro libre Con barran Desde el tiren Atento Serio Pero tranquilo El entrenador Vladimir Quesada Einer Mora Pero la salida para JQ Fecha 8 Del Campeonato Nacional Juan Gabriel Bustoglio Para Ricardo Blanco Puede arrancar Frente a Brown Intenta el centro La pega En el imponente Queda De nuevo A Juan Gabriel Bustos A través fuera Este Ricardo Blanco Otra vez Blanco Verdad Con zurda Quiso levantar un centro Y no Fue preciso Porque le cuesta El perfil surdo A Blanco Alexander Espinoza Roba una pelota Y termina enviándola Muy lejos ¿Dónde la tiene Aron Cruz? La salida con Jekyll Medina Para Michael Barrantes Y el trazo Largo Frente al área Bolaños Va Bolaños Viene Ganado Esquilino Tiro Tapando de forma Salvador A Limón Cuando parecía Llegar el primero Y como prácticamente Se interpone Gravy Méndez En el camino Estuvo cerca El Zaprizo Sí, el repliegue De Méndez Fue muy bueno Pero otra vez Diagonal De Christian Bolaños Que está entendiendo Bien el juego Verdad Ir a las espaldas De los defensores Que defiende Muy adelantado Le queda Chirino Después el rebote O la marca Del defensor limonense Creo que es una De las vías También de Zapriza Buscar las espaldas En diagonal Pelotas cruzadas A las espaldas A las espaldas De los centrales De Lima En las actitudes A pierna izquierda De Barrantes No solo la potencia Sino también La precisión La precisión Que tiene El once Del Zapriza Puerto Guard Ganándola por arriba La busca Eder Nelson Terminó escurriendo El esférico En Barrantes Luis Astúrpérez Zapriza no encuentra El fútbol en corto ¿Verdad? Que cuando está Torres Claramente Le es más fácil Y la ausencia De un gol Y ya no va a estar Otra vez Se equivoca Eder Mora Aprovecha Michael Soto Viene Limón Sigue Michael Contacto Arrán de piso Lada para Diego Díaz Diego Díaz Y va a buscar el disparo Le cierran Eres el camino Parkins Rachida hacia atrás Ahí jugándola Alvin Bennett El contacto Para Alexander Espinosa Abre con Gray Big Mendes Metiéndose al ataque Logró el centro A la barrida De Keiner Para enviar la brota Al corner Tiro de esquina Para Limón Es muy quitería Eso lo de Méndez ¿Verdad? Ya levantó Dos o tres centros Por izquierda Bien centrado Por delante De la línea De los defensores rivales Ahí se barrió bien Mora Pero la intención De este lateral izquierdo Es muy buena A la hora de defender Mete pelotas muy buenas Para su centro Delante Se va a cobrar Clara de blanco Una definición Una definición exquisita De este número 9 Del deportivo Cristian Bolaños Regresa Cinco minutos De los cinco minutos Que ya el equipo El equipo limonense Se atreve Va un poco más Fuerza Tiro de esquina Fuerza Algún tiro libre Franco Al arco de Aaron Cruz Y es mejor Y es mejor en el partido De un Zapriza Que hoy no se encuentra Ahora está un equipo Que está empastado Sobre todo en la mitad De la cancha De la cancha No encuentra circuitos De fuego en corto Y se le está dificultando Mucho el encuentro Aquí está Buso de Golovio El contacto Para Juan Gabriel Guzmán Al arra de piso Con Jacob Medina Por un costado Luis Stuart Férez En el todo lujo Tapa a Shane Brown La falta O Ricardo Blanco 29 minutos De este Primer tiempo En el Ricardo Zapriza De la tica deportes Y el fútbol De la primera división Muy entrecortado Cristian Mónica Del partido Decrece en intensidad Porque Prácticamente Cada minuto Está pitando el árbol Una infracción Y bueno Este queda lento El partido En el servicio De la BPN Buscando la guardia Que llega fácil La mano del arroquero Zapriza Zapriza hoy Con tantos cambios Sin los seleccionados Sin Mariano Sin Johan Venegas Sin Colindres Así que La Osecha de Cabral También Por quinta amarilla También Quiere Alejandro Cabral Aquí viene Michael Barrantes El pase largo Metido de punta izquierda Juan Gabriel Ruzo Probio Conta el Alvin Bennett Pegado a la banda La tiene el Zapri Sister Pierde el esférico Termina en el piso Robert Rechaza Brown Va entre dos Tercero sigue Shane Brown Adelante mucho La truta Termino peleándola Y ganándola Y luego va Y la pega Contra Jeff Quien me dice El intento de Shane Brown Bien Bravo Con mucho Un donor Se fue la pilota Primero con técnica Y después con mucha fuerza Luego víctima de una infracción Un equipo limonense Que se defiende bien Que trata de hacer los recorridos Correctamente Y hasta el momento Salvo algún pelotazo cruzado Bien dirigido por Michael Barrantes Y una clara de cabeza De Christian Bolañi Y Zapriza no pudo penetrar Esa defensa Ahí se recupera Perdón Shane Brown Y nada más para recordarles Para los zapricistas Que preguntan Preocupados por el partido También del domingo Ante Cartaginés En el caso de Mariano Y en el caso de Johan Van a reaparecer El próximo domingo Básicamente Los han descansado El día de hoy Johan Con un resentimiento Pero Básicamente Por rotación Partido próximo domingo A las 4 En el fello Mesa Cartaginés Inés Apriza Paginés que Sacó Y en el empate Que Ahora el brillo Y ya en Grecia 1-1 Si el rey de los empates Incluso por Cartaginés 5 empates En el torneo En el gusto El contacto para Keiner Morel La salida para Bolaño Viene Christian Que ahora es el que aparece Ahí topando la salida Lado con Barrantes Michael Y el pase Largo El desvío Una vez más De Shane Brown Si no se puede negar Que esa pieza está rotando Ahora sus jugadores Sus posiciones Para ver si puede así Vulnerar la defensa De Limón En el Ricardo Blanco Ricardo Blanco Insisto Blanco ha sido Uno de los más Activos Por la banda izquierda Pero que el perfil También lo perjudica A la hora de ganar Línea de fondo No lo puede hacer Prácticamente Siempre busca Su pierna derecha Levanta el balón Limón Ahí está peleando La Soto Humberto Guar De cabeza Para Greiving Mendes Viene Limón Al ataque Sigue Mendes La da al área Llega Soto Llega Soto Al centro Tapayosti Salinas Insiste Soto Greiving Mendes Contra Salinas Cerca línea Final Gira Sigue Greiving Llevanta al centro Falta el arco Rechaza Otro buen centro De Mendes Que está jugando Un muy buen partido Y aquí vuelve Mendes Vuelve Mendes Frente al área Traba Einer Mola Y ya pide Luis Estúar Y se puede abrir La salida de esa pisa Luis Estúar Pérez La pierde Con Rashid Carkey Falta ese ámbito Y la gente se mete Con Luis Estúar Y Luis Estúar Le reclama a Bolaños Que no se le mostró Bolaños le dice Era pase al frente Y se estaba abriendo Bolaños Pagándose a la banda Pero ya Luis Estúar Hay tres balones Que ha perdido Y la gente Pues tiende a meter Aquí está la acción De Graving Mendes En ese centro Terminó ganando A Yostin Salinas Que nació En este equipo Limonense Yostin Aquí la tiene Rami Chirino Mientras la Bima y Nadia El nivel Recupere La tiene Edwin Nelson El pase largo Por Alexander Espinosa La falla Y que Y Medina Hacia atrás Para ver que lo rompe Einer Mola Tiene Juan Gabriel Bustos Golovio Acompañándose de Juan Gabriel Guzmán Otra vez Bustos Golovio Jugando por un costado Para Michael Marrantes Entre dos Tampas Roger Parking El problema Radija ahí En Zapriza Cuando quiere penetrar Por adentro No tiene fluidez No triangula No hay sociedades Pequenas sociedades Que puedan Generar en espacios cortos Algún tipo de Descubada peligrosa Es un equipo Que toca la pelota En la línea de fondo Y busca pelotazos O ir por fuera Porque no tiene juego Interior ninguno Y el equipo Esa precisa Que no está bien No está fino A la hora de jugar La presión de Espinosa Yo no sé A mi me parece Compañero Pero tendrá más claro Ya que Golovio Se mete mucho De hecho ahorita Está saliendo Me parece que Eso es lo que tiene que ser Se mete mucho Golovio O sea Se va muy a lo profundo Pero lo mencionaba Claudio también En ocasiones Es barrante Es el que topa la salida A veces es por años En otras ocasiones Juan Gabriel Dutman En el pase largo El rechazo Delvin Bennett Aquí la toma Gusto Golovio Luis Stewart Le saca la marca Le viene esa prisa La cruza frente Al área Gravy Mendes La salida Del equipo limonense Pase largo Para Soto La salpa Opejada La vante En frente Justin Salinas Sigue Michael Soto La dio con Diego Díaz La pega En un contrario Recupera Zapriza Odango El arquero Adun Cruz Viene Barrantes Contacto para Justin Salinas Pero Juan Gabriel Busó Golovio Cristian Polaños El relevo Para Augusto Golovio Viene esa prisa Chirino La pared Usó Golovio Y ahora sí Y ahora sí Estuador Pérez Estoy de acuerdo Con vos Claudio Se precipita Porque tenía Tiempo Y tenía espacio Si hubiera hecho Un mejor primer control Creo que le queda Un mejor perfil Para hacer un remate Un poco más Perigroso Muy bueno Muy bueno lo de Chirino A la hora de apoyar Acaba con la reiteración Estuador Opta por pegarle En primera extensión El tiro es débil Y la contiene muy bien Brian Cordero Y otra vez Méndez Como común denominador ¿Verdad? Siempre está presente En los ataques de Limón Criterioso Este lateral izquierdo Que está haciendo Un muy buen partido Otra llegada de Limón Con peligro Que no puede conectar Bien su centro delantero Si no hubiese sido Una jugada también peligrosa Y destacar también A la borde De Rashid Parkins Que está cortando mucho En el medio campo Y ahí logra Entregar bien el balón Para darle un ataque a Limón Tiene Salinas Hay falter Hay infracción Contra Justin Salinas Tiene un libre Para Zapriza Quizás Cristian Por característica ¿Verdad? Zapriza no tiene Ese jugador Que se pueda sacar Dos o tres hombres De encima Con facilidad Porque a veces Ante una defensa Tan sólida Tan comprimida Tener un jugador Con esas características Hace de que Un desequilibrio Así pueda penetrar Zapriza creo que Por característica No lo tiene El que está mejor Es el jugar Pero hoy no está Fino con la pelota Va a cobrar El tiro libre Cristian Bolaños Vendrá a centro De todos los jugadores Ahí en el límite Dentro de la media Luna Esperando el servicio De Cristian Vendrá a Bolaños Levanta al centro Pasado Brian Cordero Carmeza Ya se pide Por delante Pinoza extiende Para Adam Nelson Y arranca Limón En el contragolpe Viene el capitán Limónense Sigue Nelson Sigue Nelson Y hay un hombre En el área Va la presión En el centro La tapa Cristian Bolaños Jugándola para Jekyll La tiene Luis Stewart Y ahora la respuesta Es del Deportivo Zapriza Stuart Pérez Ricardo Blanco Metiendo Se el ataque A buscar servicio Al área Cabezazo De Grayning Méndez Termina por un costado Shane Brown Luis Stewart En el bravo Gando largo El servicio Ricardo Blanco De nuevo Shane Brown Tendiendo el balón Al territorio El Zapriza Aquí está Jake Medina Con Humberto Aguar Que intenta robar Termina señalando Falta Fracción del canadero Einer Mora Para Michael Barrantes Saca elegante A marco De Grayning Méndez Toca para Bolaños Balón Arroja Sigue Christian Ahora con Justin Salinas Con Michael Barrantes Intenta la pared Justin va Viene Salinas Lo que al centro La tiene Chirino Chirino En el disparo Correro Y el palo Y de nuevo Brian Salvando lo que parecía Lo que parecía El primer gol del juego Bueno Ya anima Salinas por derecha Con primer ascenso De Salinas Como lateral derecho Chirino viene Da vuelta Sobre su propio eje Y saca un remate Y saca un remate cruzado Buena mano del portero Gran mano diría yo Providencial Para salvar el 1-0 Y muy bien Randy Chirino Con olfato goleador Ahí De espaldas al marco Se gira muy fácil Y hace un remate fuerte A la esquina Ahí todo el mérito del portero Porque el remate de Chirino Llevaba a juego La más cercana Que ha venido el Zapriza Y ahora viene el limón Con Diego Díaz El contacto para Roger Perkins Abre para Grayping Méndez Enfrenta a Bolaño Logra el centro Fuera de juego De Humberto Gbord 40 minutos Este primer tiempo Si Se lo fue el primer tiempo Que estuvo Por lapsos Bastante Trabado ¿Verdad? Un equipo de Zapriza Que la ha intentado Que ha buscado variantes Pero que no está Hoy en su mejor día Hasta el momento A la hora de tocar el balón Así todo Igual tuvo un par de chances Un limón atrevido Que defiende bien Y también cuando ataca Lo hace con criterio En el campo de balón Zapriza Jake Medina Destacar el orden táctico De Limón En otras ocasiones Hemos visto Como fácilmente Se parte de la línea Defensiva de Limón Deja mucho espacio Para el centro Y hoy está haciendo Una aplicación Casi perfecta Del sistema Y cuando ha ido Al ataque rápidamente Logra replegar De nuevo En zona defensiva Realmente Hoy muy bien Este equipo Limón El trabajo de Soto Por izquierda Y también Este de Eddard Nelson Que ofician De delanteros Extremos Después a la hora De replegar Son un volante más Entonces hacen Un buen bloque Monolítico Defensivo Tácticamente coincido Está haciendo Un muy buen partido Del equipo caribe El equipo caribe La media cancha Tiene Michael Con el servicio Largo Blanco va Camino Lari Al arcabero Brian Cordero A una mano En un gran servicio De nuevo cerca Cerca Zapriza Y otra vez Barrante con toda la calidad La verdad Un tipo que con esa zurda La pone donde quiere Y el mérito también De Blanco Que está jugando Como lateral izquierdo Y tira una diagonal Con mucho peligro No puedo controlar bien Le quedó un poco larga Y estuvo atento Nuevamente Brian Cordero Decir que Michael Barrante Está teniendo muy bien El juego también Esperando que se le muevan En diagonal Para habilitar Así es A Zapriza Le está costando Un juego un corto Pero cada vez De que Michael Barrantes Toma el balón Encuentra muy bien No solo a sus delanteros Ahí vimos La buena diagonal De Blanco Creo que el equipo Limón debe tener cuidado No darle tanta libertad Tanto tiempo A Michael Barrantes Porque realmente Ponenle los balones Como con la mano Ahí está Precisamente Michael En medio campo Otro trazo Largo Buscando la Bolaños El pido por derecha Viene Zapriza Cristian Hombre encima Que el Gravy Mente Sí Tebró Mía de balón Por fuera El Zapriza Regalando el saque De puerta Cristian Bolaños El tres veces Mundialista 2006 2014 2018 Cristian Bolaños En el cobrar El saque de puerta Brian Cordero Mente con él El joven arquero Limonense Pero también Dio el cabezazo De Graving El poder de Ricardo Blanco Puede venir otra vez Y en ese cambio posicional El Zapriza El Zapriza constante Hace que el equipo A veces se vea Hasta desordenado Porque los jugadores Están fuera De su posición natural Luis Stewart Acercando Salaria Y 10% Que más le pega Luis Stewart Pérez Y el balón Se va a ir perdiendo El terreno de juego Bueno hay que decirlo El Zapriza no estaba Redondeando un buen Primer tiempo Se ve golpeado el equipo Después obviamente De lo que ha sido El resultado del clásico Y tantas variantes No se ha encontrado En la parte futbolística Quizás la respuesta Seguramente Puede estar en el banco De suplentes Hay que ver Que es lo que piensa El cuerpo técnico Si va a buscar Algún revulsivo Algún jugador Que esté en el banco De suplentes Y le dé Otra tónica al equipo Otro registro de juego Y es que no solo Es la cantidad de variantes Que tuvo que hacer El Zapriza Para este partido Sino que Dos de sus Los principales jugadores En la ofensiva Como lo son Mariano Torres Y el Colindres Hoy lo están Es el primer partido Que va a Zapriza Sin esas dos figuras Y aparte de eso Le sumas Todas las variantes Que tuvo que hacer Por tema de selección Por tema de elecciones Creo que es un partido Muy difícil para Zapriza Que no se ha encontrado Y que ahora Con la ausencia De Daniel Colindres Tendrá que reinventar También su ataque Fíjole Rally Y Chirino En el cabefano De Rachel Parkins El joven volante Limonense Dos minutos A reponer En esta primera parte Queremos hacer Cuarenta y siete Vamos camino A los cuarenta y cinco Minutos De este Primer tiempo Adelante Michael Marrantes Juegos Hacia atrás Para Keiner Mora Decide En el circo Chintraga Keiner Sigue Keiner Va metiendo Se da foco El tercero contrario Salinas Se apoya Cristian Bolaños El contacto Para Colobio Esta otra vez Con Michael Marrantes Para admirar Mira la zurda Dispado para arriba Le intentó De la larga distancia Michael Marrantes Bueno Sacude Marrantes La zurda Como una necesidad Por decirlo así Le pegó No le pegó bien Pero también Es un atributo Que le conocemos Muy bien Al volante Al experiente Volante zurdo Del equipo Es el que más intenta La verdad Que está más claro Conceptualmente hablando Le carece de socios Creo que Cristian Bolaños Pone por chispazos Y no mucho más En ataque Para un equipo Samprecista El saque largo Del arquero Liborense Devuelve Jekyll Medina A Rachel Park Marrantes Por arriba El bimbeno Responde otra vez Marrantes La baja Con gusto Colobio Cruz Al servicio Mentida Punta izquierda Para Ricardo Blanco El ataque Del sorpresa En frente J. Brown Sigue Blanco Va hacia atrás Levon Al servicio Pasando Cabeza Todo es otro Aquí viene El cuadro de Limón Intentando La salida De la falta De ellos Sin salidas Segundos finales Desde Primer tiempo De Ricardo Se aprecia No voy a insistir En este comentario Pero veo que lo de Blanco Es tan importante Y ofensiva Por la banda Quizás por el lado Derecho Tendría Mucha más Profundidad Y ese Tampen Que hace Con Cristian Bolaño Podría dar El resultado El día De hoy Extrañamente Quizás Por la necesidad Está jugando En el lado Opuesto De Bolaño Y hace De que Blanco Con mucha Existencia Quiera ir Pero el perfil Lo perjudica Siempre engancha Para su pierna Derecha Exacto Llega el último Cuarto Cancha No busca Ganar línea A fondo Es un jugador Bastante veloz Que puede intentar Normalmente por el lado Derecho Busca ganar línea A fondo Y más bien Lo que hace Es recortar Para buscar El centro En los últimos minutos Blanco intercambia Con Luis Estúder Pérez Y Luis Estúder Pérez Juega de lateral Y Blanco Más adelante Vale Verde el suegro Ataca de Limón La lleva mal Espinosa Insiste Limón En el momento final De la etapa Iniciató Casi atrás Para Rachel Parkins Pero usa el servicio Con Graving Méndez Méndez Va a levantar El centro Pelota Al área Fácil Para Larguero Van Cruz Ya se han cumplido Los dos minutos Y atención Viva el árbitro Tomás Tomás Esto fue Esto fue Una etapa inicial Aquí en el Ricardo San Prisa Y más Por ahora San Prisa Y Limón Empata Y sin goles En San Juan De Estivá En el Tica Deportes Tuna pausa Y en breve Estaremos de regreso Con los principales Detalles Este Primero Tiempo Tiempo Tego Tego Más Tego Tego Más Tego Y Tego